El Real Madrid lo tiene claro. La remontada ante el Borussia Dortmund pasa por un juego más agresivo que el exhibido en el partido de ida y por el apoyo incondicional de la afición. Por eso, una campaña llama a la unión del madridismo. Están los jugadores, pero no José Mourinho, quien parece concentrado en encontrar la alineación ideal para un rival que les ha superado ya en tres ocasiones esta temporada. En el último enfrentamiento, los problemas de Di María le hicieron quedarse en el banquillo, Osil tuvo que ocupar la banda derecha y hubo tribote con la presencia de Modric. Modificaciones que afectaron a un equipo que perdió todos los duelos individuales. Mañana la situación es diferente. Podemos jugar con gente que normalmente no juega, podemos jugar con un sistema que normalmente no jugamos. Es una situación diferente y por eso no voy a decir nada. Pero la gran cuestión para vosotros es si Cristiano está bien o no está bien. Los blancos son conscientes de lo que se juegan en este partido. Sergio Ramos lleva ocho años en el Real Madrid y aún no ha tenido oportunidad de jugar una final de Champions. Uno no gana con el escudo que lleva y como he dicho antes, si no demuestras que quieres y estás convencido y metes actitud y metes intensidad, metes agresividad, metes ritmo, no en el fútbol. Yo creo que en ninguna profesión puedes hacer nada. El Real Madrid no llega a una final de Liga de Campeones desde 2002. Con Mourinho se ha quedado a las puertas dos años consecutivos. Necesita una hazaña para que la historia no se repita.